Música 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 ¡Hola! ¿Tú me estás grabando o comiendo así? ¿Qué haces gordito? Es que, ajá, se me quedó todo triturado Y ese es uno de nuestros snacks favoritos Estábamos ayer haciendo una petición Formal, Gabo y yo, a Jax, Frito-Lay, PepsiCo, Empresas Polar Y a Maduro que se fuera Que deberían sacar eso, pero sin picante Lo que pasa es que a Bojama es el picante, entonces Pero nosotros no, o sea, nos gusta el picante, pero Dio a un punto que ya, pero no lo tengo Papi, pero es mejor que el Dorito porque es grueso Chinazo Es más Voy a bañarme ¿Cómo estáis papi? Cansado, pero bien Que bueno Estoy muy cansado, porque he trabajado mucho Pero estoy tranquilo Que bueno Mis cariñas están extrañados Yo lo sé Ya sé Lo sé Pero ajá Voy a poner agua para bañarme Crecer no es fácil Uy Voy a poner agua para bañarme Tengo que llevarme eso de aquí Eso Es la hora A calentar agua para bañarme Debo Debo editar el 20 song tag Pero voy También Que bueno abrir el gordito Porque necesito After Effects Porque tengo la entrega final de módulo el sábado Y lo voy a necesitar para el proyecto final Entonces Bueno Nos vemos Ahora En un rato ¿Qué es eso papi? ¿Qué es eso mamá? Nos hemos bloqueado en todo el día ¿Cómo te has sentido? Mira la verdad Súper genial Aunque la tarde es recho Tenemos que llegar a la casa a hacer un hall Antes de que el gordito se rolle Y ya después te puedes ir Que siempre lo hacemos Sí Así que buen provecho para nosotros Buen provecho para ustedes si están comiendo Nos vemos ahora Hola cariños Estoy en casa No hicimos el hall como les prometimos Porque eran unas cuantas cosas O sea verdad El gordito hoy hizo compras de aseo personal Tanto para él como para su familia Conseguimos unas cuantas cosas O sea Geles de baño Conseguimos 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 Jabones Harmony ¿Se acuerdan que les había comentado Harmony o Harmony? No sé Como Fifth Harmony Esa es Harmony Ok ¿Se acuerdan que les había comentado Les había comentado que mami se las había comprado a una vecina en 500 bolívares Y los había visto en Farmapunto en 623 Los conseguimos en Decandino en 490 Entonces Yo compré esta Que por cierto quedó endeudada con el bordón Este es de De limón Este es limón Pero este es limón amarillo Este es de uva Y este es de manzana Y fuimos a un mareplus nuevo Y conseguí Estas toallas sanitarias Que son Eh Colombianas Sí, de hecho dicen ¿Dónde fue que lo vi? Ya les digo Ya les digo Producido ¡Hola Jade! Ay, yo ando corriendo por todos lados Estoy como loca Estoy corriendo con mi hermanito Y por cierto Allá El shower gel se lo di al gordito Porque no conseguimos Entonces lo más probable es que bueno Claramente la gente lo vio Y estaba económico Y se lo llevó Son colombianas Y lo sé Por la banderita Y compré de estas Porque de verdad O sea TMI O sea Too much information Pero las chicas Me van a entender ¿Saben qué? O sea por ejemplo en mi caso La malla me da alergia Y ahorita estoy en mis días Entonces decidí abrir un paquetito Que mi mamá hizo un trueque Eh Y bueno eso fue lo que le dieron Porque no sabía que le iban a dar ¿Y cómo les explico? Que me iba a morir O sea Me desperté a las 2 de la mañana A cambiarme la toalla Y a ponerme protectores diarios Porque De verdad O sea no podía No No podía O sea Es horrible La malla me irrita Me da alergia Me quiero arrancar mis partes íntimas Compré esta que dice que es de tela Y que es Eh Estaban estas y unas verdecitas Y la única diferencia Es que esta decía Que era en máxima absorción Y bueno que dices que son de telas Compré Y el día es que está usando Este talquito Y me parece que está genial Para como desodorante Y yo también lo estoy usando aquí en la casa Huele muchísimo, muchísimo De hecho hago así Y sale el olor a mentol Me gusta mucho Y agua de rosas Conseguí Agua de rosas en forma todo Y Les tengo que contar La super Compra Y el super regalo Que me hizo el gordo Miren esta El libro de Sasha Peter Lo conseguí en forma todo En 2500 bolívares Y me pareció Un super Ofertón O sea Siempre lo quise O sea yo amo a Sasha Y Ella La vez que la La segunda vez que la Que la conocí Que Fue en el desfile de garota Voy a ver si les dejo ese link En la caja de información Ese blog Ella me enseñó a tener una mucha mejor relación con la comida Y ahorita O sea Tengo Bastantes días pensando que estoy comiendo super mal Este Que tengo que Que de verdad retarme a mi misma Y adaptarme a la A la situación actual Porque la comida esta super costosa Todo esta super costoso De hecho O sea No se hasta que punto El dinero prácticamente Por ejemplo A mi se me va O sea yo veo una crema Una cosa Una cuestión de aseo personal Y yo prefiero Gastar ese dinero Que ahorrarlo Porque seguramente Cuando vaya a necesitar Necesitar el producto Y lo vaya a buscar No lo va a ver O si lo hay Cuesta el doble O el triple De caro Entonces Bueno Estoy De verdad estoy comiendo muy mal Porque estoy comiendo Frituras Este En la calle Por ejemplo En la universidad Estoy tomando demasiado De honestidad Estoy He tomado refresco De nuevo Que yo lo había O sea Super dejado Yo soy 100% agua Y Ahorita está con el problema Del agua O sea No estoy tomando tanta agua Como antes Y O sea Esto llegó a mi vida Yo creo que es Como ella En el momento perfecto Y cuando la conocí Le dije O sea Tú de verdad Hiciste que yo tuviera una mejor relación Con la comida Y cambiaste Mi mentalidad O sea Que se trata de comer bien De Hacer ejercicio De moverse De mantenerse activo Y gracias a ella Yo cambié mi estilo de vida Y gracias a que cambié mi estilo de vida Nació Healthy Geeks Que fue una sección Que ustedes acogieron Con muchísimo cariño Entonces quiero retomar eso Sé que va a ser todo un reto Porque La comida está súper costosa Pero creo que sí se puede Entonces Vamos a ver conmigo Que esto sea Un empujoncito Y estoy súper contenta Yo no sé si les he contado antes Pero yo soy Súper Súper fanática De esta chica Ya A ver Vamos a ver si carga el video Yo soy súper fan Es una de mis Youtubers favoritas Por siempre Y para siempre De verdad que Miren Samantha María Y acaba de subir un video Ella era Solía llamarse Beauty Crush The Beauty Crush Y está embarazada Y me pareció O sea No sé Yo creo que Ustedes que ven estos videos Seguro ven videos de otras youtubers Y no sé si les pasará conmigo Pero A mí me pasa que veo un video De otra youtuber Y Y las cosas buenas que les pasan en su vida Yo las celebro Y las festejo con ellas Y me siento súper feliz Y Tengo A veces He tenido la oportunidad De que las chicas que veo Los vlogs que veo Puedo hablar con ellas Y Y les comento el video O tengo la dicha De poderles llegar por Whatsapp Y decirles Baby ¿Por qué estás triste? ¿No te sientes triste? Te quiero O me encantó esto O me encantó aquello O me dio hambre tal cosa Entonces Sí Eso me hizo muy feliz Y bueno Estoy un poquito roja Porque estaba Subiendo fotito del gordo Y hoy pasamos el día juntos Y fue Lo máximo En serio O sea Y debo admitir Que Cuando lo pienso De que se va Porque sé que se tienen que ir O sea Yo lo sé Y estoy súper de acuerdo Y lo apoyo Y lo voy a apoyar por siempre Porque todos necesitamos Otras cosas Que lamentablemente aquí Ya nosotros como que cumplimos Nuestra etapa aquí en Venezuela Y O estamos cumpliendo Nuestra etapa aquí en Venezuela En el caso de Elías y yo Que estamos esperando Para graduarnos Y terminar el diplomado Y seguir estudiando Y preparándonos lo más que podamos Hasta que obtengamos Nuestros títulos de licenciados En comunicación social Pero El pensar que Si yo lo quiero ver No va a ser tan fácil O sea Porque Vamos a estar en países distintos Me rompe Se los juro que me rompe Me rompe por dentro Pero no quiero hacer este video muy largo De verdad Gracias por Por acompañarme un día más Disculpen si fue un poco corto O quizás un poco aburrido Estoy contenta Estoy Tengo una O sea tengo muchas cosas Pero estoy contenta porque Porque lo vi Porque pasamos el día juntos Porque lo disfrutamos un montón Porque estuvo muy contento Con todas las compritas que hizo Porque de verdad Necesitaba comprar esas cosas Y Papi te pasaste Estoy muy feliz Nos vemos mañana Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!